¡Cumbia! ¡Colombia! ¡Cumbia! Porque mucho la está cantando ¡Uh! ¡Qué linda es mi Colombia! ¡Cumbia! Y su cumbia es historia ¡Cumbia! Y al cantarla yo siento ¡Cumbia! Que me pongo contento ¡Cumbia! Y la llevo en la sangre pura ¡Soy Caribe! Soy Caribe como la cumbia ¡Cumbia! 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 En la América entera Cumbia, y cumbia es un portento Cumbia, en la América entera Cumbia, y cumbia es un portento Cumbia, porque ella no tiene frontera Ella es libre como los vientos Cumbia, y cumbia es un portento Cumbia, en la América entera Cumbia, y cumbia es un portento Cumbia, porque ella no tiene frontera Ella es libre como los vientos Cumbia, cumbia, cumbia